Desactivando Crioalimentación Plank, enciende la luz, anda Oh, chaval ¡Plank! ¿Dónde estamos? Pues no lo sé ¿Has encontrado a Juan? Una ayudita, gente, por favor Creo que me roto algo Ah, genial ¿Podrían ir peor las cosas? Hola, bésame, ámame Abrázame como lo hacías antes de convertirte en un zombie antropófago ¿Cuál? ¿Pararías? ¡Oh, mejo! ¿Cómo osas ponerme tus sucias manos encima? Te vas a enterar cuando bájeme aquí, ¡quiparrajo! ¡Perdonad! ¿Qué hacéis allá arriba? ¡Eh! Oye, pequeñaja ¿Podrías sacarnos de aquí? Sí, claro, lomba Vámonos, antes de que se entere de que estáis aquí Venga, meted la cabeza en el respirador del sector 7 Y nos veremos en la parte sur Las exploradoras galácticas nunca abandonan Bienvenidos en una nueva parte de la videoguía de Ratchet & Clank Todos para uno Y aquí estamos otra vez Como podéis ver Dando caña a esta videoguía Con un poco de humor Como siempre ¿Verdad, chicos? El justo Sí, sí Venga Poneros en posición que vamos a darle caña Estoy listo Listo, cámara Prepárate, Ratchet ¿Nefarius? ¡Nefarius! Perdón Jajaja ¿Estoy aquí? ¿Qué cosa tenés? Sí, vale Está todo bien Si me dejáis un momento, chicos ¿Podéis parar un momento? Dejadme un momento porque no me di cuenta Que tenía los subtítulos activados Espero que eran juegos Sí, ahí está ¿Ya? Ya está Creo Venga, anda A ver, estos errores hay que intentar evitarlos Ya, yo mientras tanto voy cogiendo gritones que tengo pocos Sí, a él hace más falta Mira, ya va con 7000, eh Hay que hacer solidarios Venga Si os ha perdido a cuántos, chicos Bueno Seres vivos orgánicos detectados Se desvían al corral de criaturas para experimentar Vaya, calma, ordenador En realidad somos empleados Muy bien Se desvían al laboratorio de certificación Vaya, por Dios, somos animales No puede ser ¿Qué es varios? Dime Creo que voy a hacer menos vídeo con el mando, anda No estoy haciendo nada Con el joystick, que te estás dando bien duro El medio también se oye en tu vídeo Si eso demuestra que sí Bien directo y cooperativo Esencialmente Ya, porque yo como luego el audio lo retoco de esta forma que Esto sí que va a ser bastante bueno A ver, chicos Bueno, aumentábamos bien, eh Quark Quark En todo caso será racha Vamos, tírate, tírate Que llega, que llega No, otra vez no, para atrás no Venga, venga Si no, cago en que estaba Venga, tírate, tírate Hasta que no lleguen Hasta que no lleguen Sueltas el triángulo y ya está Viva la descoordinación Bueno, pues yo me voy Bien, ahora Muy bien Bueno, esta parte va a estar bastante bien Ya ves Oh, sí, una estrellita, chicos Por aquí Sois bastante listos Piensa que sois de los suyos ¿Sabéis a quién me recuerda a la niña esta? ¿A quién? A la hormiga atómica ¿A la hormiga atómica? No, no Sí, moraba mucho ¿En serio? No, en serio que había de pequeño Oh, ahora me toca Pasad por el laboratorio A ida a la sala de material Os he dejado un regalo en la estación de carga ¿Vienes o qué? ¿Los ecuantes me sirven? Me desalé de ellos en la estación de alimentación Y os veré de salir a su A ver, si Nefarios dejé un poco de quitones Para los demás Sí, que no puede ser No puede ser esto Que va por 11.000 Que el presidente tiene 2.000, por favor ¿Dónde se ha visto eso? Eh, se ha cagado para mí Jamás Es broma Esto sí que va a ser bueno Vamos allá Yo primero Uy Vamos Venga, clan Venga, Nefarios Vamos Bien Eh, pero... No, no, no Que te matas Uy Casi te caes, ¿verdad? Quark Vamos, chicos A ver, espérate que llegue Suelta, suelta, Nefarios Ahí, ahí No, no, no Tienes que pulsar el triángulo Ay, me cago, eh Que me caigo Estoy, 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 estoy Ahí Ahí Tengo otra, Quark Dale caña Ahí está Genial Eh, mis quitones Yo mientras tanto os voy robando Es verdad En este nivel ya no tengo el traje de presidente Qué pena Mejor, así no pareces un político Venga Es que lo soy Cuál dimisión Por de gracia Estoy bien orgulloso de ello Estoy bien orgulloso de ello Mis quitones Estás orgulloso de ser político No me lo crees Como la luce de acuerdo Sí, ¿no? Ya lo que faltaba Bueno, ahora viene una escena, eh Y hay que explorar, ¿no? Mmm, una tarta Mmm, y está escrita con macarrones Querido Lombax Estos va Cubos serán muy útiles Besos, Susi ¡Déjame en paz, Capitán Bobo! ¡Eso intento! Tal vez si cruzo ¡Miserable! ¡Atontado! ¡Incompetente! Por favor Debemos mantener la calma Tenemos que colaborar en esto Hasta descubrir dónde estamos Y cómo regresar a casa Clown tiene razón Por el bien de nuestras vidas Y del dramatismo Debemos dejar a un lado nuestras disputas Y actuar como un equipo unido ¡Hora, hora! Atención, secuaces No estáis cualificados Para participar en una operación de Bag Pu Iniciando tutorial Alpha 2-4 ¿Lo ves? Nefarious Es el Nefarious Por aquí Estoy aquí No es daño Muy bien, Nefarious ¿Qué has hecho? Nada ¿Por qué se oye? ¿Eh? ¿Qué suena por ahí? Desfonozco No te hagamos el botón Que se ha desenchufó el cable No, no tengo aquí ahora Sala del incinerador cerrada debido al boroto extremo Sí, sí Fiesta Hay que usar el Bag Pu A tomar por saco Se ha jodido la fiesta Pero aquí falla algo No os oye Me lloró a salvajes Adentro Venga, tiramos todo esto ¡Ah! ¡Punto de habilidad! ¡Bien! Me salta un punto de habilidad No me ha dado tiempo a leer No os oigo porque tengo bajos buenos ¡Bien! Creo que le estoy pillando el truco ¿Tú los oyes a ellos? Sí No os oigo No os oigo No, ahora sí os oye, ¿verdad? ¡Eja! ¡Epa! Este problema es muy mal, ¿eh? De verdad ¿Qué habéis hecho para desconectar el sonido, chicos? Objetivo completado Que será el cable O sea... Bueno, el gajarro extraído Sí, que es un cable muy corto Vaya por Dios Los Bag Pu Pueden interactuar con cualquier máquina con desatascador Bueno, no más fallos, por favor Observad a los secuaces de entrenamiento Sí, porque el que haga fallos acabará donde acabó ese secuace Aviso ¿Dónde acabó quién? Ese secuace que hay ahí con la caja en la mano acabará ahí ¿Dónde está eso? Yo aviso Nefarius ¿Adiós? Nefarius Ey, perdón Es que no digo nada No sé si me veis a mí Pero yo entonces no digo nada No, si nosotros le oímos perfectamente Ya casi estáis listos para ir a luchar contra los Tarpos Madre mía Eh, chicos ¿No hay que explorar o algo para coger guidones? No, por aquí no hay guidones A ver, criaturas Eh, una para cada uno Voy a usar el Pac-U para recogerlas Eso es Mmm, desbloqueamos el laboratorio secretos Yo os oigo ¿Os oigo? ¿Os oyes? Bien Espera, ¿dónde estoy? Que me estoy perdiendo Eh, ¿y el mío? ¡Me perdiabas! ¡Deparius! ¿Qué has hecho? ¿Para que cogéis dos? No sé ¿Qué era uno para cada uno? No sé, encima Ah, perdón Es que no os oía Ya, claro La típica excusa del mal Lo juro por lo más agradable Manco, manco Eh, la cogí yo ¿Es que quieres jugar por lo sexto? Yo No lo sé Ala, pues no puede nadie Pero tenemos aquí Mirad, guidones, chicos ¡Wiii! Guidón de héroe Bueno, cogeremos todos durante la guía A los 42 Eso lo intentaremos Sí Espero que no sea muy difícil Venga, uno para cada uno, ¿eh, Nefarius? ¡Oh! ¡Perdón! Se pudo no equivocar Bueno, bueno Venga Es que de verdad que no os oía, hombre En estos casos ¿Quieres fallos? Ya Ah, que el pack U Sirve para las cajas, ¿sí? Sí No, dice la llave Sí, pero la llave La vieja o ni llave El pack U También puede ser usado Para lanzarse A gran distancia Buena, buena Muy bien Sí me gusta Rapidez ante todo Nos van a apuntar a una clase Para controlar la ira Nos van a apuntar a una clase Para controlar la ira A mí no me hace falta Claro, por eso nos has matado A todos los biches ¡Yo! ¡Uy! El clan se ha caído ¡Ja, ja, ja! Dios Lo siento, clan Venga, que voy yo primero A por los quitones El clan que está por ahí Que no le escucho Sí Ah, vale Morterad Venga, ¿a quién tiramos aquí? No sé ¿Quién quiere? ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Presidente! ¡Tamposo! ¡Pah! Maldito presidente ¿Tamposo por qué? Sí, sí, es más gordo Eso, bien Bien hecho Eh, me llevéis dos criaturas, eh Eh, eso es el de Farius ¿Por qué yo? Pues le cogiste dos Me robaste la de... Entonces solo le debo una Punto de habilidad Ya Contiene una unidad de dispersión De nanotech Recargable Lo que permite hacer Que otros secuaces Estén menos muertos Vaya por diez Es importante usar El backhook Rápidamente Para que los secuaces Recuperen la salud Si no Ni cinco segundos Ha tardado Eso sí que es Velocidad Venga Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? ¿Habrá algo, chicos? ¿Qué hay aquí? Sí ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡Una bola! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Clack! ¡Clack! Ya está Gracias ¡Al ataque! Genial ¡Au! ¡La cosa se está poniendo interesante! Yo, yo, yo ¡Ya está! ¡El presidente Quark ha venido a resolver esto! ¡Qué asco! Me ha tocado un presidente ¡Au! ¡Elfarius! ¡Elfarius! ¡Yo le salvaré! ¡Gracias! ¡Ya me creía muerto! ¡Ja, ja! ¿Y ese grito de nenaza? No puede ser, ¿eh? ¿Cuál? ¿El de Nefarius? ¡Bien hecho ese cuartos! ¡El entrenamiento ha cumplido! ¡Es un villano, tío! Ya ves ¡Matrícula de honor para todos! ¡Es un incompletivo! ¡Bien! ¡Matrícula de honor! ¡Tenés para la cuarta también hay, ¿no? ¡Eh! ¡¿Y los bichos qué?! ¡Pero van incluidos con la matrícula los gitones de Quark, ¿no? ¡Eh! ¡Más gitón de héroe! ¡Elfarius! ¡Me sigues debiendo uno, eh! ¡No sé! ¡No! ¡Una criatura! ¡No me son de! ¡Una criatura! ¡No me son de! ¡Una criatura! ¡No me son de! 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 ¡Vamos allá! ¡Palma! ¡Las exploradoras maravillosas no dejan atrás a nadie! ¡Alerta! ¡Intrusión! ¡Alerta! ¡Alerta! Aquí hay una luz roja. Están celebrando cumpleaños ya por aquí. ¡Que nos han pillado! ¡Bueno, un cumpleaños! ¡Mmm! ¡Cumpleaños con secuaces! ¡Oh, sí! ¡Cumpleaños feliz! ¡Muy cumpleaños! ¿Tendemos armas ahora? ¡Eh, sí! ¿No te acuerdas? La podemos usar si queréis, ¿eh? ¡Claro! ¡No! ¡Vamos a usar escala de las armas! ¡Ah, vaya! ¡Espera! Bueno, mola más con el Baku. Bueno, ya que si yo la ponga, podemos morir. ¡Mola más con el Baku! ¡Uy! Tengo un incinerador de habilidad. ¡Qué injusto! ¿Como que tienes un incinerador solo? Sí, pero sí. Bueno, miremos ahora. Déjame hacer esto. No hay discusión. ¡Tramposo! ¡Oh! Loco lanzador de bombas de plasma. Trofeo. ¡Ah, pues a mí no me ha saltado! ¡Será por...! ¡Eh, eh, eh! Bueno, los bichos. ¡Vale! ¡Uy! ¡Muchas gracias, eh! Lo cogí sin querer, mierda. ¿Qué cogiste el mío? No, el de Ratchet. Y tú le debes una criatura a Ratchet. Así que a callar. Y tú también. Realmente la criatura que le has cogido es la tuya. ¿Cuál la? O sea, la que tú has cogido, Quark, es la de Nefaris. No, es la de Ratchet. Es la mía. Mala persona. Y yo no tengo nada. ¿Seguro? ¿Cómo que no? Pues yo no pago a Ratchet hasta que tú me pagues. Vale. ¡Cuánta morosidad! ¡Venga, todos contra él! ¡Qué morosos! ¡A aplastar en la cabeza! ¡Qué morosos! Soy un moroso, moroso. Esta es como la que se avecina, pero... No, no, por favor. No, no, por favor. Cantar no, por favor. No, 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 por favor. ¡Oh, punto de habilidad! Oye, ¿porque a mí me vas a tener un punto de habilidad? Esto es injusto. ¿Porque eres un manco? ¡Que lo he dicho! ¡Venga, Nefaris, dale! ¡Oh, no! Y yo quería colgarlo en la nevera. ¿En la nevera? Sí, quería colgar mi matrícula. Si no era una matrícula digital, ponía una panda llena. ¡Ay! ¡Adentro! ¿Cuál, eh? ¡Catapnus! ¡Poggy quiere tortitas! ¡Uy! ¡Oye, me han dado! ¡Cuánta pasta! ¿Todo por acuerdo? ¡No! No por acuerdo. No por acuerdo nada. ¡Una carita triste! ¿Y dónde está el XD? ¡Uy! ¿Y el XD dónde está? ¡No hay XD! ¡Que nos han pillado! ¡Oh! Bueno, ya va siendo la hora de despedirse en cuanto nos escaneéis. Sí, Nefaris. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Yo no tengo canal, así que no os voy a pedir que os suscribáis o que deis a like por mí. Pero sí por Ratchet y por Quark, porque son buena gente, se esfuerzan, hacen vídeos para que disfrutéis y nos lo pasemos bien todos. Así que suscribiros, darle a like, no por mí, por ellos. Esperamos de verdad que os haya gustado y nos vemos en la siguiente parte. ¡Hasta luego!